No es ficción porque hoy a la tarde finalmente se concretó, sí, concretaron Furia y Mauro y la casa reaccionó, sí, mirá. Ay, ¿qué pasó? ¿Están cogiendo? Mauro, Juliana, atención por favor, recuerden dar el consentimiento a cámara. Yo creo. Yo creo que sí, por eso hay más ofrecenos. ¿Cómo van a estar? Ay, mi pobreza, mi pobreza, no, mi pobreza, no, mi pobreza. Se le dio, se le dio, se le dio, se le dio. ¿Vos también haces así con Pauti? ¿Por qué? Te he contado. Chino, no vayas a tu cuarto. Chino, lo que estábamos esperando ya se está dando en este momento. Están cogiendo. Con Rosy y Jaspián. Y está. ¿Y hay gente adentro? Joel dormiendo. Yo estaba haciendo ruido igual, tranquilo. Vos estás durmiendo acá, no había nadie. Yo ahí, chau. Fui. Te vas a escribir. Fui, está. Te vas a escribir. Hacemos así, ah, ah, ¿te vas a escribir? ¿Te vio? No, mentira, nada. Una cosa son besos, otra cosa lo otro. Para, para. Decir la verdad, ¿hasta cuándo te quedaste? ¿Qué? ¿Hasta cuándo te quedaste? No, no, hasta que vio, hasta que entro. La cosa es tan bárbaro, a mí me encanta. ¿Laurita? Sí, pero me parece, la verdad, Guayal fue fino, lo mío. No puedo decir la palabra de lo que me parecen. Pero ni chico ni adolescente. No entiendo, no entiendo. Yo tengo una teoría fundamental. ¿Recordás cuando antes en la realeza tenían que chequear y se quedaban chequeando si el coito se había cometido otro para ver si le daban el título o no? Me parece que acá están coronando al rey a ver si es digno. ¿Te lo voy a venir a esto? ¿Al rey a la rey? Sí. Sí, sí, porque él la buscaba mucho. ¿Viste? Buscaba eso. Entró eso. Está bien, están disfrutando y no digo que no, pero él es inteligente y lo está buscando y ella se lo da porque lo necesita y lo quiere. Y él es inteligente y también sabe eso. También sabe ella por qué lado viene y lo va a tener ahí hasta que le sirva. Sí, es lo que ella quería de Licha y Licha no hizo. Lo hace Mauro y ella, Furia, lo nombra Licha hoy. Y Mauro fue a jugar eso que le faltó a Licha porque quiere ganar el premio. Claro. Hasta ahí llego. Cada uno sabe. Me parece que hay algo que los dos tienen claro. Y es que el sexo para ellos en este caso es sexo nada más. O sea, tengo ganas de acostarme con vos y voy y me acuesto. No me importa por qué te estás acostando vos, qué tenés atrás. Mi interés es hoy acostarme con vos. De parte de Mauro me parece menos preciar al público. ¿Por qué menos preciar al público? Sí, pero pará. Porque él lo está haciendo porque piensa que por hacerlo el público lo va a bancar por tener sexo con Furia. Y me parece que se equivoca. Pero eso pensamos nosotros. Capaz que él tenía ganas. Chicos, igual año 2024 que nos siga apareciendo un tema así que como que moviliza y genera las relaciones sexuales, gente adulta que la quiere pasar bien. Totalmente. Sí, que la puede pasar bien.